Y esa cobertura nubosa nos deja también temperaturas muy cálidas a esta hora de la mañana en regiones del Cantábrico más oriental. Las lluvias siguen en su curso avanzando, llegando a zonas del Cantábrico más oriental, puntos del nordeste, chaparrones localmente intensos, el ibérico atrolense se darán también hacia el norte de Cáceres, nevadas son los 1.600 metros y podrían sumar más de 50 o 60 litros por metro cuadrado en la comunidad calle. En el resto hablamos de intervalos de son y nubes, ambiente seco y llegar a los chaparrones a últimas horas del día a las islas más occidentales de Canarias. Las temperaturas ahora mismo, si salen de casa, los termómetros alcanzan 18 grados en Donosti, esos 20 por ejemplo en Gran Canaria, 9 en la capital, también en Valladolid, 8 en Zaragoza, alcanzando los 13 en Extremadura. Además que sí y esperadas en regiones del norte peninsular, aunque sigue sin llover en puntos del centro, sur peninsular y archipiélago, aunque esperamos que en las próximas horas llegue una borrasca hacia Canarias, dejando incluso precipitaciones localmente intensas en el Hierro y la Palma, acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado. A lo largo de la mañana, abundante nubosidad que cubre prácticamente todo el extremo norte, dejando chubascos a su paso en Galicia, Asturias, Castilla y León, puntos de la Comunidad de Madrid hacia el Alto Ebro, puntos también de Aragón. Llega con cierta intensidad en el interior de Castellón, a su paso deja ese ambiente más cubierto, más húmedo, con temperaturas que han subido a esta hora de la mañana en regiones del norte del país. En cuanto al estado del cielo a lo largo de la tarde, continuará con ese ambiente muy variable, muy inestable en regiones del noroeste, con heladas además de cara a mañana. Hablamos de esas nevadas o cotas por encima de los 1.600 metros en la cornisa cantábrica, hablamos también de chubascos localmente intensos hacia el norte de Cáceres y ambientes más despejados, con intervalos de nubes medias y altas que irán circulando en Andalucía, Castilla-La Mancha, puntos de la región de Murcia y hacia el sur también de la Comunidad Valenciana. En Baleares hablaremos de algo más de nubosidad, no llegarán las lluvias, tampoco en puntos de Ceuta, de Melilla o en las islas más orientales de Canarias, donde sí vemos esa abundante nubosidad mucho más activa, final de la jornada será en las islas más occidentales del archipiélago atlántico, donde podría haber esas precipitaciones de cara a la madrugada. En cuanto a las temperaturas, hemos dicho que la mañana es más cálida en zonas de País Vasco y de Cantabria, donde ahora mismo los termómetros marcan esos 18 grados en Donosti, fíjense que tan solo tenemos 20 o 19 en zonas de Santa Cruz de Tenerife o Gran Canaria, 9, por ejemplo, en Valladolid, también en la capital, 8 en Zaragoza, un contraste de hasta 10 o 12 grados de diferencia en puntos del extremo norte peninsular, alcanzando los 13, por ejemplo, en Extremadura, 11 en Palma, 12 en el Mar de Alborán, alcanzando los 10 grados en regiones del sudeste. De cara a las próximas horas, la tendencia de las temperaturas es a la baja, llega a ese sistema frontal, que trae consigo masa de aire frío tras él, dejando a su paso, pues bueno, máximas ligeramente más bajas, es incluso notable que esa diferencia térmica en zonas del Cantábrico más central. En el resto no presenta grandes variaciones, incluso hoy van a subir en puntos de Extremadura, de cara ya al sábado o para el domingo esperamos también que cambien. Las temperaturas máximas, ahí lo tienen, van a oscilar una vez más entre los 23 o 25 grados en zonas del sur, 15 en zona centro, 21, 18, no hay apenas amplitud térmica entre la mínima y la máxima, en zonas de la parte más oriental del Cantábrico, 24 a orillas del Mediterráneo. Como hemos dicho, mañana sábado baja las temperaturas, un descenso prácticamente en cualquier lugar del país, salvo en puntos del litoral sur y también esperamos que para el domingo ese descenso llegue a puntos de la mitad más oriental de Baleares, con abundante nubosidad y ese cambio incluso de vientos. Por lo demás, el sábado lo más significativo está en el archipiélago Canario, en el Hierro, en la Palma, abundantes precipitaciones con tormentas y rachas de viento que podrían superar los 100 km por hora, las lluvias irán claramente a menos, las nevadas sobre los 1.200 metros en el Pirineo el domingo. Si hablamos de cierta inestabilidad, aunque irá claramente a menos, en zonas de la península podría descargar algún que otro chaparrón en el Golfo de Cádiz y hablaríamos de las precipitaciones muy abundantes en zonas de cárcel. España ya es uno de los países más secos, más áridos de toda Europa, según el último informe de Greenpeace. La sequía pasa factura y se está encareciendo nuestra cesta de la compra y la luz sube unos 70 euros de media. Nuestras reservas de agua embalsada apenas llega al 33% de su capacidad. Ya son más de 120 municipios españoles que se están abasteciendo con camiones y cisternas al carecer ya de agua para el consumo. Desde septiembre hasta ahora, fíjense, porque esta es el agua caída acumulada en España. La falta de lluvia ha dejado incluso, ahí lo tienen Fuerteventura, Lanzarote, al sur de Gran Canaria, puntos del sudeste peninsular, esa sequía crónica. Hablamos que donde más ha caído, donde más ha llovido ha sido en el Cantábrico más oriental, en zonas de País Vasco, en noroeste de Navarra, en puntos de Cantabria, también de Asturias, en el resto, en ambas mesetas, Comunidad de Madrid, Aragón, prácticamente las cuencas y valles, la situación es bastante crítica. No solo crea impactos en el medioambiente, sino también en otros sitios como la agricultura, el abastecimiento urbano e industrial, la producción de energía y la salud, que son algunas de las principales perjudicados también de esta situación de sequía. Varios ejemplos demuestran lo que está sucediendo y desgraciadamente estas imágenes que nos estamos acostumbrando a ver es la situación actual de los embalses españoles. La almendra en Salamanca está totalmente seco y la situación es tan extrema que el ganado corre peligro al no quedar casi pasto. Los agricultores, además, la situación es bastante... están sufriendo pérdidas y recuerdan, no una situación tan extrema desde 1992 en los cultivos de secano, aquellos que ni siquiera se regan. La sequía provoca, además, pérdidas de 3.600 millones de euros en la agricultura y la ganadería y la falta de lluvia ha afectado este año el 35% de las explotaciones de cereal de secano en zonas de Aragón. La contaminación es otro de los efectos, podríamos decir. Madrid ha superado los niveles de dióxido de nitrógeno, saludable para respirar, pero también... Esto para apoyar. Si les se les gusta, pero entre los efectos, podríamos decir.